El zombie es un monstruo típico de las películas de Hollywood. De un vistazo, hay más de mil películas sobre este género. Los cineastas dan rienda suelta a su creatividad, y la imaginación vuela lejos con lo monstruoso. Hoy, echemos un vistazo a las escenas únicas de las películas zombie. Empecemos. 9. The Battery 2012. Ambientada en un entorno post-apocalíptico debido a la pandemia de zombies, probablemente pocas personas conozcan esta película debido a la falta de un lanzamiento generalizado. La película también se filmó en 15 días con un presupuesto de solo 6 mil dólares. The Battery cuenta la historia de dos atletas deportivos que huyen de zombies sedientos de sangre en su autobahn. Ocurrió una escena bastante divertida, cuando Mickey se encerraba en su auto. El hombre es atacado por una hermosa mujer zombie. Al principio, Mickey estaba asustado y atrincherado en el auto, pero cuando vio dos jugosos melocotones presionados contra la ventana, Mickey no pudo evitarlo. Hace mucho tiempo que no está cerca de las chicas, por lo que se desahoga luchando contra las ideas y la fa... Sin embargo, desafortunadamente, justo cuando estaba a punto de disparar, su amigo, ven afuera le disparó a la niña con un arma. Mickey no había terminado de trabajar en ese momento, y su amigo lo atrapó haciendo fa-fa. La película de zombies dirigida por Rubén Pleiser ofrece una mirada fresca y humorística al género cinematográfico de zombies. Un grupo de sobrevivientes debe trabajar juntos para sobrevivir y llegar a la tierra prometida de América. En el camino, se encuentran con muchas situaciones difíciles. La escena de apertura de la película es impresionante, intercalada con el personaje principal Colón explicando los principios de supervivencia en Saha Milen, que son escenas divertidas y humorísticas que ilustran esos principios. Hay 33 principios de supervivencia, pero el más notable es que cuando matas a un zombie con un arma, debes disparar unas 3 veces para que muera por completo y luego alejarte. Prohibición de reuniones de bodas durante la temporada de COVID. Tenga cuidado con los inodoros y baños. Por supuesto, incluso si no hay una epidemia, debe abrocharse el cinturón de seguridad. Si no usa el cinturón de seguridad del automóvil, debe usar el cinturón de seguridad para la primera ronda, no lo suelte como esta hermosa hermana zombie. 7. Zombie 2 1979. Zombie 2 es la secuela de la exitosa película Dawn of the Dead, 1978, dirigida por George Andrew Romero. Sin embargo, el director de la parte 2 es Lucio Fulci. Después de descubrir actividades de investigación inusuales en la isla de Matul, una isla caribeña. Susan Barrett y su esposo navegaron hasta aquí para investigar el asunto. Parece que zombies contra humanos no es una pelea justa. El director Lucio Fulci decidió enfrentar a zombies contra tiburones, en una batalla en el fondo del océano. Mientras se sumergía en el mar, Susan vio un tiburón y se escondió en el coral cercano. Después de evitar al tiburón, es atacada por un zombie nadador. Desconocido antes de la transformación, este zombie es un nadador o un actor de car cuyos movimientos parecen muy profesionales. Susan afortunadamente escapó del cálido abrazo del zombie. Parece que este zombie quiere presumir a la chica, por lo que atacó al tiburón para conseguir puntos con la belleza. El zombie acababa de arrancarle un trozo de carne al tiburón cuando el tiburón también le mordió el brazo. Bueno, esta apuesta se considera un empate. 6. Península 2019 Una de las escenas que más llama la atención en la península es la brutal escena de la arena de muerte y muerte. Donde los humanos usan a los de su propia especie como cebo para que zombie los persiga. Sin embargo, en comparación con el villano de la primera parte, que realizó este acto cruel para encontrar una manera de sobrevivir, en la segunda parte, lo hicieron como un poco de entretenimiento. El lado oscuro del hombre es llevado al extremo, para que el espectador pueda ver claramente su horror. Este es uno de los elementos más distintivos que posee la escritura peninsular. En esta arena hay una forma de zombie que nunca habíamos visto en pantalla. Es un grupo de zombies unidos en un bloque caótico, moviéndose a velocidades muy rápidas, listos para dividirse para atacar al jugador. 5. Death Note 2009 Probablemente haya escuchado mucho sobre los experimentos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, incluido cómo resucitaron a los muertos para luchar. Death Note es una película de terror noruega, sobre un grupo de amigos que viajan en una región montañosa nevada, que alguna vez fue una base nazi. Este ejército de muertos vivientes se levantará si alguien se atreve a tocar su oro. Un zombie acaba de morder al pobre Mastin en el brazo. Si no quiere que el virus llegue a su corazón y mute, debe amputarle rápidamente el brazo. Sin embargo, justo cuando Mastin se estaba recuperando del dolor, un zombie salió de la nieve y mordió su lugar. ¿Qué debes hacer? Si te muerden la mano, te cortarás la mano, si te muerden allí, debes castrarte. 4, Son of the Dead 2004. Una película divertida. Mientras ven felices las noticias juntos, Son y él se encuentran cara a cara con un zombie amputado que ataca la casa. Los dos intentaron usar los elementos necesarios que le arrojaron para escapar, pero en vano, finalmente tuvieron que usar un cenicero para derrotarlo. Sin detenerse allí, los otros zombies también se turnaron para entrar a la casa de Son como si fueran a una fiesta. Los dos deben usar los discos de vinilo de la colección de Son para arrojárselos a los pobres zombies. Entonces Son se detuvo debido a su arrepentimiento. Usaron un palo y una pala para destruirlos. Esta escena no es sangrienta, pero está bastante bien, combinada con una muy buena banda sonora. 3, Brainded 1992. Esta película de zombies es el primer trabajo del genial director Peter Jackson. La película cuenta la historia de un mono con cara de rata de Sumatra mantenido en el zoológico de Wellington en Nueva Zelanda, una criatura híbrida creada a partir de la violación de monos arbóreos por ratas portadoras de peste. Escape de la isla Calavera. La mordedura de este feo mono convierte a una anciana en un zombie hambriento de cerebros humanos. Su hijo también es el director Peter Jackson, porque ama a su madre y trata de ocultarla, lo que hace que la enfermedad se extienda por toda la ciudad. El personaje principal es Lionel que se enfrenta a un grupo de zombies que organizan un festival de música en su casa. Pero lamentablemente ahora que son más de las 11 de la noche, el ruido puede afectar a los vecinos. Así que se vio obligado a dispersar a la multitud con una cortadora de césped. Con la hoja de sierra en la mano de Lionel, anunció el final de la fiesta y encendió la máquina. Esta es probablemente la carnicería de zombies más sangrienta en la historia de las películas de zombies. 2. World War II 2013. Una de las escenas conmovedoras del éxito de taquilla Guerra Mundial Z, el ejército lleva a los refugiados a Jerusalén de forma segura detrás de un muro de hormigón gigante. Allí, árabes y judíos se abrazaron, bailaron y cantaron justo antes de que todos fueran engullidos por zombies sedientos de sangre. Se puede ver que los israelíes en la película no son subjetivos, incluso conociendo la información de antemano, por lo que construyeron un muro para bloquear a los zombies. De hecho, la oración colectiva en general no funciona, sino que se convierte en una señal para que los zombies vengan y ataquen. En Guerra Mundial Z, fue esta oración y canto colectivo lo que hizo que el ruido volara fuera del muro, y provocara que los zombies del otro lado revirtieran la situación. Porque en ese momento, Jerusalén aún no conocía la información de que los zombies fueron despertados por fuertes ruinas. 1. Cemetery Man 1994. La película trata sobre cierto tipo, cuya familia tiene tres generaciones para cuidar el cementerio. Tiene un hermano gordo llamado Francesco. Ambos son jóvenes fa sostenibles. Han pasado casi 40 temporadas de arroz, pero nadie le ha tocado el trasero a nadie. Cemetery Man es una comedia peculiar pero divertida. El chico Francesco, porque estaba tan aburrido de la vida de soltero, le pidió a su mejor amigo que buscara una chica. Pero, ¿de dónde sacan ahora una niña los custodios del cementerio? Le presentó a su amigo a una novia que yacía en el suelo tres pies más abajo. Si te sientes solo durante mucho tiempo, te falta demasiado amor, entonces úsalo temporalmente. Un tipo desenterró a una chica bonita con un vestido de novia, pero solo quedó su cabeza. Los dos comienzan un romance inocente. Para no ser inferior a su amigo, también se encontró con un amigo zombie para aliviar su tristeza. Él encuentra una novia que parece mayor, pero el uno es brazos y piernas completos. Y las situaciones trágicas continuaron después de eso. El video termina aquí. Saludos y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias!